Hola a todos, bienvenidas al canal manualidadesplus.com. Hoy preparamos unas bonitas ideas de manualidades para vender o regalar en el Día de la Madre. Como primer paso, se debe conocer el gusto y deseos de mamá, si le gusta leer, si le gustan las plantas, el tejido, la ropa, hacer artesanías, o se dedica a los trabajos de oficina o negocios. En base a esta información podremos imaginar que le podría sorprender en el Día de la Madre. Número 1. Ramo de flores. Con cartulina decorada podemos crear increíbles ramos de flores que incluya una caja para bombones, dos regalos en uno. Debajo del video tienes el enlace para conseguir los patrones y el paso a paso para aprender a fabricar estos bonitos ramos. Número 2. Decoración de tazas personalizadas para el Día de la Madre. Con rotuladores o marcadores permanentes, se pueden pintar tazas, con la plancha y papel para sublimar puedes transferir una foto de mamá. Número 3. Cuadro o tarjeta floral con huella de manos. Este bonito cuadro es un recuerdo de la edad de los hijos a través de la pintura. Imprime un ramo de flores y estampa la huella de las manos de los hijos, anotando los nombres y la fecha. Número 4. Colgante floral de resina. Las flores también pueden incluirse dentro de un colgante realizado con resina. Con flores deshidratadas puedes crear increíbles dijes, que puedes incluir flores de cada mes para personalizar la fecha de nacimiento. Número 5. Letras monogramas con resina. Las flores para mamá también pueden incluirse dentro de sus iniciales. Para llaveros y colgantes con las iniciales del nombre de mamá. Debajo de este video tienes el paso a paso de cómo hacerlos y que queden perfectos. Número 6. Ramos de pimpollos de rosas con goma eva. Con goma eva o foami se crean increíbles pimpollos de rosas para crear media docena para regalar a mamá o a la abuela en su día. Número 7. Pendientes o aros con macramé. Para las madres amantes de las plantas, y de la técnica de tejido de macramé, le encantarán lucir estos pendientes de maceta con una planta. Número 8. Bolsos para yoga. Las madres que practican yoga quieren tener todo organizado para no perder tiempo. Fabrica bolsos simples, agrega un ala para llevar el tapete y pinta con un esténcil casero un diseño de yoga. Número 9. Pulseras difusoras de aromas. ¿Sabías que puedes crear una pulsera que aromatizan donde vayas? Mira el tutorial debajo de este video, reparte entre todas las madres de la familia y quedarán encantadas. Número 10. Plantas naturales. Una planta es vida. Regalar una planta a una mamá que ama las plantas, es un regalo de cariño y será bienvenida. Envuelve con papel bonito y agrega una tarjeta con alguna frase que emocione. Muy feliz día a todas las madres. Espero que les haya gustado este recorrido por algunas manualidades, que además puedes hacer para generar ingresos extras o agregar más productos a tu emprendimiento. ¿Cuál de estas ideas te gustó más? Déjame saber en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos y familiares que aman la creatividad. Hasta la próxima.